Estás viendo Telemundo Tampa. Saludos, soy Sergio González de Telemundo Tampa desde Donald in Florida, nuestra gran fiesta mexicana. Vamos a dar paso a nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Saludos amigos de Telemundo Tampa, soy Luis Nero Rodríguez, reporter de la fiesta mexicana en Highlander Park en Dunedin. Ahora voy a mostrarles las temperaturas para hoy y los próximos días. Hoy tenemos una temperatura máxima de 89 grados con los bajos de 73 grados. El domingo y el domingo tenemos una temperatura máxima de 86 grados con los bajos de 70 grados. Ahora volvemos a los estudios con Sergio. Gracias a nuestro reportero de Telemundo Tampa por ese informe del tiempo que continúa esta gran celebración de la fiesta mexicana. Nosotros nos despedimos y recuerde visitar nuestra página en el internet holacidad.com para más información del acontecer diario. Estás viendo Telemundo Tampa, tu canal.